En la localidad sevillana de Umbrete, Dolores y sus tres hijas, Ana, Patricia y Loli, han convertido un sueño en un proyecto empresarial de futuro. Su fábrica de patatas fritas artesanas se ha consolidado gracias al apoyo de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural a través de las ayudas del programa LIDER. Precisamente, una de las prioridades de los grupos de desarrollo rural es el empleo y la igualdad de la mujer en las zonas más desfavorecidas. Cualquier proyecto que venga de la mano de una mujer siempre va a tener un carácter preponderante hacia otro distinto. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que recuperar el tiempo perdido, tiene que recuperar el papel esencial que tiene que tener en nuestra sociedad. La necesidad llevó al matrimonio formado por Juan y Dolores a emprender un modesto negocio de venta de patatas fritas. Ella se convertiría en el principal motor de este proyecto ayudada por sus tres hijas. La oportunidad de crecimiento de patatas fritas umbrete vino de la mano de una importante ayuda gestionada por el Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe Doñana. Ellos se presentaron en el marco 2000-2006 en el programa LIDER Plus. Ellos solicitaron una inversión de más de 200.000 euros. Finalmente el presupuesto elegible, porque claro, la inversión ellos contabilizaban el IVA, el IVA no es elegible, fue una inversión total de 192.000 euros aproximadamente. Se le conseguió una subvención de las más altas que hemos dado a nosotros, cerca del 43% de ayuda, lo que dio una subvención de 83.000 euros. Gracias a este decisivo respaldo económico, se aseguró la continuidad de la actividad al hacer posible la ampliación de las instalaciones y asegurar los empleos de la promotora y sus tres hijas. En la actualidad han ampliado la plantilla con una trabajadora más. Nos enteramos de que había unas ayudas por mediación de un gestor, nos dijeron, pues mira esto, y claro, para nosotros fue un salto que fue, vamos, imprescindible, porque si no, no podríamos hoy estar trabajando, porque ya nosotros los medios que teníamos no era para poder seguir más, mis hijas tendrían ya luego que buscarse un trabajo, entonces ya esto desaparecería. El mérito de esta empresa, hecha por mujeres, radica en su firme determinación a no renunciar a sus orígenes y seguir apostando por un producto artesano y 100% natural, sin aditivos de ningún tipo y apto para quienes sufren alguna intolerancia alimentaria. Es una patata siempre seleccionar buena calidad, buen aceite, buen trato, y ponerle el mayor esmero posible para que esto siga para adelante, que a los clientes les siga gustando igual que cuando hace 34 años que empezamos. Patatas, sal y aceite de primera calidad. Esa es la sencilla receta de un éxito que también se basa en seguir cuidando a sus clientes de toda la vida. Las patatas fritas de hombrete se pueden adquirir en cualquier supermercado pequeñito, tienda de barrio, luego está en casi todas las arafes, está en Sevilla, la tenemos en Huelva, la tenemos, pero vamos, siempre en cosas pequeñitas, porque la grande superficie, la verdad, tampoco nos interesa mucho. Mediante un proceso artesanal, se consigue una patata frita auténtica, al estilo tradicional. El proceso mayormente es artesanal, la parte que tenemos mecanizada es el pelado de la patata, aunque luego las imperfecciones se las quitamos a mano, el poner la patata a rodajas, también es mecánico, aunque el grosor de la patata también lo ponemos manual, y la seleccionamos también manual. La mayor parte de la inversión realizada en las instalaciones de patatas fritas hombrete se ha destinado a su maquinaria, con la que se procesa y envasa un producto 100% andaluz. Nuestra patata viene mayormente de Andalucía, de origen andaluz, aunque en algunas ocasiones viene de otro lugar de España. Vienen directamente del campo, utilizamos la patata agria, en la que siempre empezamos con ella, y además es la que más nos gusta, por el color y el sabor. Proyectos que, como este, surgen de la inquietud social, encuentran en la gestión de los grupos de desarrollo rural, no solo la necesaria inyección económica, sino también el asesoramiento y apoyo esenciales para seguir avanzando. Creo que la labor que realizamos es muy importante. Nosotros atendemos a todos los promotores, y siempre realizamos toda la labor del proyecto desde su inicio. Somos unos cómplices más en el desarrollo de esa actividad económica, y a la vez apoyamos a los sectores económicos de la comarca a que consigan su expansión, a que consigan su visibilización en otros territorios. De la última convocatoria de ayudas aprobadas por el Consejo de Gobierno andaluz, por un importe de 72 millones de euros, 2,6 millones se destinarán a la financiación de proyectos del Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe Doñana. Desde que nosotros empezamos a trabajar en 1998, nos dimos cuenta de que la principal estrategia para esta comarca es consolidar y desarrollar la empresa agroalimentaria, por su fuerte implantación que tiene en la comarca, pero sobre todo desarrollar turismo de naturaleza. Estamos en una tierra muy rica en recursos naturales, tenemos Doñana, tenemos el Corredor Verde, los Pinares de Anarcaza, los Pinares de La Puebla, otros muchos recursos naturales, estamos a tan solo media hora de Sevilla, y por tanto el poder desarrollar el turismo de naturaleza para todos esos visitantes y turistas que llegan a Sevilla, y que puedan hacer una escapatoria a un sitio fantástico y donde puedan vivir una experiencia natural de primera magnitud, es fundamental para nosotros. No en vano, en la comarca Aljarafe Doñana es donde la riqueza ornitológica es más importante de toda España. Además de favorecer el papel activo de la mujer, las estrategias de desarrollo local priorizan los proyectos de innovación y el impulso al relevo generacional. En su valoración, juegan un papel clave los grupos de desarrollo rural. Nuestra principal labor es tramitar las ayudas, pero también informar y dinamizar para que los promotores puedan presentar sus proyectos. La labor de los GDR se lleva a cabo desde el consenso y la participación de todos los agentes sociales. En nuestra actividad, en nuestro desarrollo y en nuestro trabajo participan todos los sectores de la sociedad. Están las administraciones públicas, están los promotores y también está la población. Por lo tanto, lo que realizamos nosotros está consensuado por toda la población. Yo creo que eso es el principal valor de los grupos de desarrollo, la participación social. Gracias a las ayudas líder y al igual que en su día Loli y sus hijas, otras emprendedoras andaluzas podrán materializar su proyecto empresarial y ver cumplido su sueño, contribuyendo a generar en su entorno actividad económica y empleo.